La manzana, la sandía, la pera, el limón, el plátano, las uvas, la piña, el melón, el durazno, la cereza, la naranja y la fresa, son las frutas, son las frutas, son las frutas, sí señor. La manzana, la sandía, la pera, el limón, el plátano, las uvas, la piña, el melón, el durazno, la cereza, la naranja y la fresa, son las frutas, son las frutas, son las frutas, sí señor. Son las frutas, son las frutas, son las frutas, sí señor.